Bueno, desde el 29 al lunes primero, hemos atendido un total de 33 casos. A diferencia del año pasado, que teníamos 44 casos, ha habido una baja casi del 20%. Seguramente por el trabajo que hemos realizado en el tema de campañas, también este fin de semana hemos realizado diferentes operativos por instrucciones del Ministerio de Gobierno y del Comando General, donde personal de la GCC, FLCD y BIPROVE hemos hecho controles en diferentes sitios donde temporalmente van a descansar las personas, alojamientos y estales. ¿Ningún feminicidio? No, no tenemos ningún feminicidio.